Mientras Sujin disfruta de su estancia en Corea acompañada de su familia y la de su novio, ocurrió un incidente inesperado que los hizo volver a la realidad de un conflicto que lleva bastantes décadas. A través de sus redes sociales, Sujin compartió un breve video de la tensa situación que se generó en el país, pues al parecer Corea del Norte lanzó un misil y esto mandó una alerta al país entero. Sujin comentó que estaban esperando las indicaciones del gobierno según se aclarara la situación. Estamos esperando o tenemos que ir a la sótana, pero pues estamos esperando.